Para que la cante con nosotros, la conoce usted como la palma de su mano. Otro gran éxito de esto. Mi gente, ustedes, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Los llamé, vengan conmigo. No me preguntarán dónde, orgullo siento de ustedes, mi gente siempre responde. Vinieron todos, para oírme en Guarachá, pero como no hay que ustedes, yo les invitaría a cantar conmigo si va a bailar. Yo les invitaría a cantar conmigo si es por otro. ¡Encante mi gente! ¡Ay, los rancheros de oriente! ¡Encante mi gente! Ahora que yo, yo, yo estoy presente. ¡Encante mi gente! Diga, pero yo te digo, dígalo de frente. ¡Encante mi gente! ¿O qué nadie a tu consciente? ¡Encante mi gente! Como yo gozo con esta lente caliente. ¡Encante mi gente! Y le hago un soleo y siempre estoy valiente. ¡Encante mi gente! Llego enredado, para que se meta de frente. ¡Encante mi gente! No llevo, no llevo, no llevo, no llevo, si contra mí el tipo arrebeje. ¡Encante mi gente! Y yo, suspende la confianza, digo suspende. ¡Encante mi gente! Ahora, si en fuerte tierra el fogón se prende. ¡Encante mi gente! 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 Regaño Jorge me dice que no siempre siente Que la gente la música buena hoy comprende Oír lo que yo traigo no tiene precedente A primera vista en todo el mundo pa' que te enteres Y si quien salió todo de su consciente Escucha, ay como dice pa' que caliente Cante, fíjense, los pies, los pies, los pies, la cintura mueve Cante, fíjense, pa' los que vengan como vengan y como vienen Cante, fíjense, para que no se, ay yo te digo que llueve Cante, fíjense, esta carita no lo llame que llueve Cante, fíjense Bueno vamos a ir con lo que dice No se equivoque con el país Que yo vine para acá, que yo vine a disfrutar Venga, 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 vamos a bajar la onda pa' que esta gente se ponga a cao Caballito, caballito, caballito Bueno señores el coro por favor dice Yo no escucho, no vamos a leer yo solo Boricua cántame tu Lela online Que si me canta así en puerta de tierra yo me quiero quedar Canta Boricua con mascarilla que esa es la que hay Pero no me cojas si no están cantando nada Porque no veo, los labios no aceleran Y es así que es la realidad A la gente de Amelia, a mi salud le va Escucha como dice el coro, pero no oigo la gente atrás Un jibarito de naranjito acaba de llegar A cantarle a mi gente aquí en San Juan Es puerta de tierra, no se vaya a equivocar Oye, ese coro bajito, bajito desaparecerá No lo oigo muchachos, no lo oigo miente Caramba, guapé Las muchachas no están cantando, están en una pichadera ¿Cómo dice el coro? Viene La tierra de Borinque ¿Dónde he nacido yo? 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 ¡Dónde he nacido yo! Esto no está muy Clemente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!